El proceso empieza en el año 2013, donde ya se ejecutó un procedimiento de despido colectivo de 290 personas, continúa en 2016, donde se llevó a cabo otro proceso de despido colectivo de 680 personas, en 2018 1.100 personas más 600 externalizaciones y este último, el del 2019, son 3.223 personas, que nos dan una cifra aproximada de una destrucción de empleo de 6.000 personas en 6 años, 2013-2019, 6.000 personas que viene a ser aproximadamente un 20% de la plantilla del banco. El grupo da servicio a 144 millones de clientes, una cifra superior a cualquier otro banco de Europa y América. La diversificación geográfica continúa siendo una de las principales fortalezas del grupo, que registró un aumento de su beneficio ordinario en siete de sus diez principales mercados. ¿Se puede hablar de salida de la crisis con esta precariedad laboral que sufre España? Yo creo que hasta que todos los españoles que quieran trabajar no tengan trabajo y un trabajo digno, no podemos darnos por satisfechos. Yo creo que esta es la siguiente etapa, pero no hay duda de que España está creciendo por cuarto año consecutivo, creando puestos de trabajo y tenemos que aspirar a que creemos mejores puestos de trabajo. El Banco Santander, para despedir a la gente, lo que argumenta es que hay duplicidades y salapamiento de recursos y que hay mucha gente especializada, que al juntarnos dos entidades pues realizamos los mismos trabajos, con lo cual sobra gente. Cosa que es mentira, ya que en las oficinas hay escasez de gente, cada vez son más los clientes que están echando humo y salen por la puerta súper enfadados, porque hay gente que se tira hasta ahora, hora y media, esperando hacer atendidos. Santander sigue siendo uno de los bancos más rentables y eficientes del mundo. En 2017, un año más, cumplimos con todos nuestros objetivos comerciales, financieros y métricas de rentabilidad a los accionistas. En el último año hemos aumentado el beneficio por acción y la reatio de capital y todo esto a la vez que ampliamos capital en 7.000 millones para capitalizar el popular. Las razones que aduce el Banco Santander son, evidentemente, no pueden ser razones económicas, con 7.800 millones de beneficios no puede ser, son razones productivas y razones organizativas, pero realmente esconden, finalmente, siempre son razones económicas, porque lo que trata de buscar con el despido es mayor beneficio. Sí, y la responsabilidad de las empresas, de las grandes empresas, de los grandes bancos incluidos, tienen beneficios, han superado la crisis, está bien, es importante que los negocios funcionen en un país, pero claro que compromisos adquieren con la sociedad o cree usted que deben adquirir con la sociedad aquellos que ya están en beneficios, mientras la sociedad, sobre todo la clase media, ve recortadas sus expectativas. Lo primero, yo creo que las empresas tenemos un fin social. Nuestro fin, en el caso de Santander, es ayudar a las personas y a las empresas a progresar. Yo siempre digo que tan importante como lograr beneficios es la manera de conseguirlos. El primer danificado en un expediente de despido colectivo, obviamente, es el trabajador, que pierde su empleo, eso es evidente. Pierde su empleo, se va al paro, a cobrar las prestaciones por desempleo, por lo cual el primer danificado, el trabajador. Pero el contribuyente también tiene una afectación importante, es un danificado importante, por cuanto el Tesoro Público deja de ingresar importantes cantidades de dinero. Por ejemplo, el SEPE, el Servicio Público de Empleo Estatal, tiene que pagar durante dos años a los 3.223 personas que van a ser despedidas, tiene que pagar de prestaciones por desempleo y tiene que pagar sus cotizaciones a la Seguridad Social. Hablamos de prestaciones máximas, cotizaciones máximas, que tiene que pagar el Estado, es decir, lo paga el contribuyente indirectamente. Segundo afectado, la Hacienda Pública. Los trabajadores que dejan de trabajar, evidentemente, dejan de percibir sus salarios, con lo cual dejan de aportar a la Hacienda Pública sus contribuciones al impuesto de las personas físicas. Hablamos de salarios de banca, hablamos de salarios importantes, hablamos de cotizaciones muy importantes, una pérdida de dinero importante para el Tesoro Público. Otro danificado, doblemente danificado, Hacienda. ¿Por qué? Porque todos estos costes que tiene las indemnizaciones, todo lo que paga el banco por los despidos, tienen consideración de indemnización por despido. Esa indemnización por despido, obviamente, tiene unas exenciones fiscales importantes, que deja el Estado, obviamente, de recibirlas. Y también, todos estos costes, el banco los carga resultados, es decir, minora el beneficio de este año, con lo cual minora el importe que va a pagar a la Hacienda Pública por su impuesto a sociedades. Con lo cual, finalmente, danificados el trabajador, el contribuyente y el único beneficiado, el banco. Por eso, obviamente, acude a estos procedimientos, porque son muy rentables económicamente. Si me pregunta usted en qué Santander se quiere diferenciar de otras entidades financieras, queremos que todo lo que hacemos, y somos 200.000 personas, 200.000 personas en el mundo, es hacer las cosas de manera sencilla, personal y justa. ¿En qué contribuimos? En puestos de trabajo, en impuestos. Una empresa con 7.800 millones de beneficios, que este año va a dar incluso 8.000 o más, que cargue al contribuyente sus costes de reestructuración, nos parece inmoral. A la vez de que, habiendo millones de las extraordinarias que no se cotizan y que no se pagan al trabajador, con el fraude social que ello supone, igualmente nos parece inmoral acudir a procesos de despido colectivo trabajando a la gente dos jornadas en una, gratis. Banco Santander, así como las organizaciones que han firmado el presente ERE, se basan en la voluntariedad, uno de los aspectos que nosotros hemos estado defendiendo desde el principio, ya que es conocido que esa voluntariedad no es real. Y estamos en ese proceso ahora mismo, en el proceso de adcripción voluntaria, no obstante, el banco también hace llamadas telefónicas para que se apunte a voluntaria la gente que no quiere que continúe en el banco. Muchos trabajadores llevamos años sufriendo el miedo de que nos llamen a filas para este ERE, ya que la voluntariedad no es real. Entonces están viviendo psicológicamente fatal este proceso, ya que están llamando a compañeros y les están invitando a que abandonen su actividad en esta empresa de manera voluntaria. Y hay que acordarse que las empresas, para poder cumplir con nuestro fin social, tenemos que generar beneficios, pero hacerlo de manera justa y en primer lugar justa con nuestros empleados. Y esto me parece importantísimo. Y realmente lo que hacen es los secuaces de recursos humanos, llaman directamente a los empleados, los reúnen en un despacho y les informan de que el banco no cuenta con ellos y que si se van en este momento recibirán X cantidad y que si se van dentro de una semana, porque lógicamente el banco no cuenta con ellos, van a recibir una cantidad menor. Y no hay duda de que tenemos que perseguir un fin que no es solo generar beneficios. Para mí los beneficios son una consecuencia de hacer las cosas bien para nuestros empleados, por cierto, incluyendo la mujer, la diversidad es fundamental para nuestros clientes, por un empleado motivado va a hacer un mejor trabajo para el cliente. Episodios, por ejemplo, tenemos compañeros que en el anterior ERE y en este también están siendo llamados, pero pues una chica embarazada con treinta y pocos años a la que llaman, dicen que no cuentan con ella, familia monoponental y con cuarenta años se ve en la calle sin un sueldo y con una vida por delante. ¿Usted se considera feminista? ¿Se definiría así? Si me hubiera hecho usted esta pregunta hace diez años hubiera dicho que no. Yo hoy le digo que sí, porque al final me he ido dando cuenta que existe discriminación y que las mujeres necesitan que les ayudemos, necesitamos ayuda. Desde CGT hemos luchado desde un principio por la exclusión de ciertos colectivos que consideramos vulnerables, como son las mujeres embarazadas, los empleados que están de reducción de jornada por cuidado de familiares, algo que hemos defendido en solitario y que el banco ha pasado por alto. No entendemos cómo teniendo una presidenta que se proclama feminista a los cuatro vientos no haga la fuerza en su empresa de cuidar a estas personas e incluso las despida los seres o incluso las relegue a categorías inferiores cuando son mamás o incluso nos implante unos horarios que no nos permiten conciliar la vida laboral y familiar. Desde CGT hablamos con todos nuestros compañeros, les decimos que no firmen nada antes de tenerlo muy claro, que denuncien estas situaciones. El problema es que los sindicatos que han firmado este acuerdo, pues se están haciendo los sordos, los ciegos y los mudos y en las comisiones de seguimiento no exponen la problemática que realmente están sufriendo los trabajadores. Nosotros obviamente hemos apostado por siempre, como sindicato, como CGT, por la defensa ultra sana del empleo. O sea, nosotros no mercantilizamos el empleo, no negociamos importes de indemnizaciones, defendemos el empleo. La CGT ha peleado contra Estere, como lo hace con todos, en la mesa de negociación en primer lugar, luego hemos hecho concentraciones para dar conocimiento a la opinión pública de la situación que viven los empleados de banca y finalmente vamos a judicializarlo impugnándolo ante la Agencia Nacional.